Con la llegada del hielo y la nieve, muchos conductores cambian sus neumáticos. Hace unos años se imponían los de invierno, pero ahora la tendencia son los cuatro estaciones. Porque es más polivalente y no hace falta estar cambiándolos cada vez que llega a la estación, lo cual es menor trastorno para el cliente porque tienes la misma seguridad en verano que en invierno. En estas fechas y sobre todo en carreteras de la Serranía, este tipo de neumáticos pueden evitarnos un susto. Funcionan mejor con temperaturas más frías, tienen tracción en nieve, no nos hace falta cadenas, lo que nos hace ir más seguros en invierno. En Cuenca no todo el mundo los cambia. Yo utilizo los mismos durante el verano y el invierno, lo único que estoy pendiente es del dibujo. Si viajas por la sierra y todo eso sí, pero aquí en Cuenca Capital yo creo que no hace falta cambiar nada. Se da la particularidad que yo he trabajado con vehículos toda mi vida y nunca los he cambiado. Y la diferencia entre unos u otros no está solo en el dibujo. El neumático de invierno de cuatro estaciones lo que tiene es una elasticidad mayor en la goma que un neumático de verano. Por lo tanto, el agarre y sobre todo evitar aquaplaning o evitar situaciones de placas de hielo te ofrece mayor seguridad que un neumático de verano convencional. Al final con el cambio el coche gana en seguridad y se pueden evitar accidentes. Vamos a ver.